Sí, lo vemos con gran preocupación. Yo creo que los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a conocer con antelación aquello que votan. Y votar en estos momentos la propuesta del señor Rumeva genera una incerteza importante en cuanto a contenidos. Hay quien expresa que esta candidatura va a hacer las políticas propias del tripartito, lo cual es importante saberlo antes de votar. Y hay quien dice, el señor Rumeva, que no está escrito en ninguna parte que el presidente en el supuesto que está a ser la candidatura mayoritaria deba ser el presidente más. En este sentido sí que exigimos este nivel de claridad porque es importante y es un derecho de los ciudadanos de este país y es un ejercicio de transparencia y de democracia conocer lo que hay tras un voto. Tras el voto de Unión hay aspectos muy concretos. Apoyo a la economía productiva, a la pequeña y mediana empresa, una sensibilidad social importante que tiene que garantizar los elementos básicos del estado del bienestar y también la resolución del contencioso entre Cataluña y España a través del diálogo, a través de la concertación y a través de la democracia. Y estas son nuestras propuestas. Exigimos de las otras candidaturas que sean explícitos también al respeto. Y en cuanto a la reforma constitucional, vamos a discutir sobre la misma cuando estemos en campaña de las elecciones generales, acordes generales. No es el supuesto que estamos en este momento. El Parlamento de Cataluña no tiene la competencia hasta la fecha de poder promulgar una constitución española o modificarla. No en este sentido. Por lo tanto, en su momento vamos a hacer un debate. Pero sí advertimos que las propuestas que vienen por parte del Partido Popular las vemos con cierta preocupación o con preocupación. Porque podría darse el caso que una reforma constitucional fuera todavía más lesiva para los intereses legítimos del autogobierno en Cataluña. Por lo tanto, sí advertimos al respeto de esta cuestión. Pero no vamos a entrar en la profundidad del debate porque creemos que este es un debate que va a venir con posterioridad a todas luces. Va a venir después de las elecciones al Parlamento de Cataluña y antes de las elecciones a Cortes Generales.